Se viene la fiesta del dulce de leche artesanal y estamos con Laura Torres, quien es directora de la Escuela Secundaria Nº 5 de Vela, con Natalia y con Claudia. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Hola, buenas tardes. Bueno, Laura, contanos acerca de esta decimoquinta edición. Muy bien. La fiesta empezó en el año 2004 y se viene haciendo todos los años y en ese momento se empezó a hacer muestras escolares y se hace la producción del dulce de leche. ¿Los mismos chicos? Los mismos alumnos realizan la producción. Es un día de fiesta y, bueno, por eso traje a las profesoras que van a contar cómo son esas muestras y cómo es la elaboración del dulce de leche artesanal. Cuéntenos, chicas, ¿ustedes son profes de qué área? Porque no está el área del dulce. No, no, no. Bueno, estamos las dos en el área de naturales. Yo soy doy química, físico-química-física y mi área es biología. Qué bueno esto de, por ahí, que a alguno que no le guste la química, no le guste esa materia, a través de un producto tan autóctono como es el dulce de leche, imagino lo que se deben entusiasmar los chicos, ¿no? Sí, sí. Los chicos vienen a contraturno a trabajar en la producción del dulce, lo hacen a modo taller, aprenden, bueno, todo, no solo el proceso del dulce, sino a analizarlo, a estudiarlo, su composición, las normas, el código alimentario. O sea que tu objetivo en la materia lo lográs a través de un producto. Tal cual, y vienen alumnos desde primero a sexto año. Ah, todos van a estar presentando producciones. Sí, sí. ¿Y todos con la misma receta o va variando? ¿Cómo es? No, en realidad lo que se hizo fue, este año, fue mejorar la receta y buscar, como el dulce se llama el Belense, es buscar la receta que salga del pueblo. Así que lo que hicieron los chicos fue elaborar distintas recetas que después salieron al pueblo a catar, digamos. El pueblo probó, eligió, seleccionó. Y tenían que votar. Tenían que votar. Y de ahí salió la receta que se va a vender en la fiesta. Qué bueno, claro, para que tenga una identidad, un sello propio. Tal cual. Y, bueno, mucha gente se enganchó en esto. ¿Esto es para esta fiesta en especial? Sí, sí, la producción del dulce se hace específicamente para esta fecha en especial. Bueno, después, además de la producción del dulce, tenemos stands, espectáculos a partir de las 15 horas. ¿Esto va a ser cuándo? El domingo 17. Bien. Después de la inauguración, que se da con un baile, en el que bailamos docentes, alumnos, bueno, distintos miembros de instituciones del pueblo. Bueno, la inauguración, ya empezamos a vender el dulce, vamos a tener charlas en el auditorium de nuestra escuela, referidas a medio ambiente. Y después tenemos en las aulas muestras educativas. Son interactivas, esas las salman los mismos alumnos también de los distintos cursos. Ellos eligen sobre qué temáticas trabajar para hacer esas jornadas interactivas. Lo mismo que las charlas del auditorio. Claro. Y después, todo lo que es más recreativo, baile, bien de fiesta. Sí, sí, vamos a tener espectáculos musicales, shows artísticos, y bueno, hay un cierre a las 8 de la noche. Lo que queremos en esta fiesta es mostrar cómo se trabaja en la escuela, por eso se hace la producción del dulce de leche, en donde se propone y se conoce cómo es la producción, y además la escuela trabaja con proyectos interdisciplinarios y por eso se hacen estas muestras interactivas que tienen que ver con educación, con alimentos, tienen que ver con un montón de astronomía. Los chicos han trabajado un montón en la escuela, entonces queremos mostrarlo. ¿Qué cantidad de alumnos tiene la escuela? 219 alumnos. Tienen turno mañana y turno tarde. Muchísimo. Muchísimo. Sí, la escuela está creciendo. A partir del año pasado se incorporó el turno tarde, y bueno, el año que viene ya van a estar los dos turnos completos. Qué bueno, la verdad, una secundaria con tantos, tantos alumnos. Sí, y participa todo el pueblo, eso es importante. Y además que salga una fiesta desde una institución educativa, eso lo hace realmente mucho más valioso, ¿no? Me parece. Sí, el dulce de leche es el único momento que se va a vender, es en la fiesta, no se consigue en los comercios. Ah, bueno, así que hay que ir y comprar. Hay que ir para comprar. El dulce de leche, bueno, es fin de largo, así que mucha gente puede venir. Es fin de largo, los invitamos a todos a participar de un encuentro hermoso, familiar, van a ver un fogones, la cooperadora de la escuela también van a hacer fogones, bueno, espectáculos, pueden llevar el mate, pueden llevar las sillas hasta las 8 de la noche. Los invitamos a todos a participar en familia y a compartir un lindo momento. Y hay producción en vivo, o sea que pueden ver cómo los chicos lo producen. Ah, también, también. Sí, otro de los espacios es un kiosco saludable. Sí, tenemos un kiosco saludable, bueno, uno de los proyectos elegidos por un curso, que se trabajó con el proyecto Salud interdisciplinariamente a lo largo del año. Entonces, bueno, dijimos de qué manera mostrarlo. Dijeron, por ejemplo, vamos a un restaurante. Bueno, es medio complicado desde la escuela, así que decidimos hacer un kiosco. Estamos en producción y demás preparativos. Un kiosco saludable. Sí, un kiosco saludable. Y después vamos a tener... La producción es de los chicos. Que vienen a hablar de diabetes, bueno... Sí, tiene que ver con... Pueden ir y consumir. Sí, totalmente, van a ver hasta golosinas saludables. Sí, después vamos a... Bueno, sí, no saludables. Sí, vamos a tener también una muestra de astronomía. Los chicos montaron en escala un sistema solar, así que ahí estuvieron varios profes trabajando. ¿Qué ves? ¿Cuándo me ves? Vamos a trabajar con estereotipos y etiquetas, cuestiones muy actuales. ¿Quién tiene el control? Va a ser una muestra en donde vamos a interactuar teniendo en cuenta las adicciones, sus efectos. Así que, chicas, bueno, a disfrutar el domingo todo el día. Están todos invitados a participar de la fiesta de un dulce de leche. Bueno, llegan, no tenés que morrarme. No, no, no. Llegás y ahí está el pueblo entero va a estar en el jardín. Sí, todos esperándolos. Qué bueno, chicas. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muy bien, gracias a los pacientes. Décimo quinta edición de la fiesta del dulce de leche, 17 de noviembre. Esto es María Ignacia Vela. Así que vayan, eh, organizado por la escuela secundaria número 5 y todo el pueblo involucrado en esta linda fiesta.